... Bueno, nos metemos ya en el segundo segmento de lo que es el diario 35 en Sonda TV. Estamos con invitados aquí en el piso. Lo tenemos acá a Gaby Robledo, que nos va a contar de un taller que tienen preparado ellos. ¿Cómo está, Gaby? ¿Qué tal? Buen día. Bien, muy bien. ¿Todo bien? Un gusto. Todo tranquilo. Bueno, cuéntenos, están organizando, van a hacer un taller de la memoria de la figura humana. ¿Es así? Así es el título. Exacto. Es así el título que lleva estos talleres. Son varios talleres que conforman un seminario en total, ¿verdad? Bien. Aproximadamente son siete talleres u ocho. Yo lo hago extensivo a la medida de que los interesados necesiten, digamos, ¿no? Para hacer devoluciones respecto de los trabajos que hacemos en cada taller, ¿verdad? Sería un taller por semana, ¿verdad? Sería que serían como siete semanas u ocho semanas en donde, bueno, se desarrolla justamente el trabajo de la visualización de la figura humana como modelo, ¿verdad? Y los integrantes, por supuesto, es gente, no tiene una pretensión, fijate en estos talleres, de citar únicamente a la gente que haya hecho arte, sino que tiene que ver con toda la gente que le interese dibujar la figura humana, que, bueno, es una particularidad, digamos, dentro de los dibujos, porque hay quienes son paisajistas, etc. La figura humana es, bueno, una propuesta muy interesante que se repite desde las cavernas de la prehistoria hasta los días de la actualidad. La figura humana nunca perdió protagonismo dentro de lo que es lo artístico, digamos, ¿no? Perfecto. Estamos viendo ahí de fondo lo que es el flasher, Memorias del Fuego, se denomina. Esto es, entonces, para, básicamente, dibujar en papeles. Sí, bueno, el material que debe llevar la gente, nosotros lo hemos aclarado por ahí, es el material con el que se sientan cómodos. Y el tamaño con el que se sientan cómodos, digamos, ¿no? Digamos, arrancar así, digamos, para ver allí donde uno va guiando qué te conviene, qué no te conviene, si se siente cómodo. En el primer seminario que hicimos antes de la pandemia hubo una infinidad de formatos. Incluso hubo un chico que estudiaba artes que usaba papeles cortados a mano y, bueno, me pareció muy interesante, ¿viste? Muy innovador. O sea, ¿por qué cito esto? Y, bueno, porque acá en este seminario, en estos talleres, en realidad, lo que nos importa es justamente más evaluar esa creatividad, digamos. La libertad para expresar, que no esté todo formateado, ya predeterminado. Totalmente. Eso es, ¿viste? Eso es lo que más enriquece, en realidad, los talleres, ¿no? Una cosa que sale, que escapa a lo comúnmente visto, por supuesto. Es darle, al que va a darle alas para que despliegue toda la creatividad que pueda y se desarrolle lo que más pueda, ¿no? Sin límites. Sí, exactamente. De eso se trata. Y, bueno, mirá, tenemos en esta nueva edición que hacemos de este seminario, esta gran posibilidad que nos otorga el Instituto de Expresión Visual, en realidad, que es de trabajar articulando con otros modos de expresiones artísticas. Este año lo vamos a hacer de manera conjunta, lo vamos a llevar al unísono, digamos. Entonces, esto es muy rico, digamos, porque se hace un trabajo interdisciplinario, ¿verdad? Nos van a acompañar ahora, por ejemplo, gente muy preparada en la fotografía, que va también a aprovechar los modelos que están incluidos dentro del proyecto. Y también articulamos con la gente que estudia, jóvenes que estudian teatro y cine, justamente para allí articular como modelos, claro, ¿ves? Entonces, ahí se hace una cosa así interdisciplinaria que es mucho más rica. Claro. ¿Ves? Más interesante. En donde tres disciplinas, en este caso, se convocan de una manera conjunta a trabajar juntos. Se van entremezclando allí las fotografías. Conceptos diferentes de cada especialidad, digamos, ¿no? Claro, porque el emprime desde el punto de vista de la fotografía, que por ahí puede ser distinto. Exactamente. O sea, entonces se va enriqueciéndolo, ¿no? Se va enriqueciendo. Teatro con otros artistas. Totalmente. Me parece una oportunidad maravillosa, ¿viste? Para poder explotarlo bien, ¿no? Y así de a poco ir creciendo en esto de armar seminarios interdisciplinarios. Pregunto, Gavis. Buen día. ¿Cuál es la parte más difícil en el dibujo para lo que es un cuerpo humano? Para dibujar. Bueno, qué linda esa pregunta, Federico. Porque en el seminario de este año yo voy a hacer un hincapié, por ejemplo, en las manos, ¿no? Las manos es el punto más difícil, el que más cuesta, el que más miedo le da al dibujante. Hay una cosa que yo le he vivido desde que hago arte, ¿no? La gente, por ejemplo, cuando no sabe dibujar manos o pie, porque las dos extremidades son difíciles, las esconde. O terminan haciendo como una empanadita, qué sé yo, ¿no? Entonces, bien la pregunta ahí, porque este año voy a hacer hincapié, porque tengo el primer seminario que dimos antes de la pandemia. Mucha gente me dijo, Gavis, enseñanos a dibujar manos, enseñanos a dibujar manos, porque es complejo. Es lo más complejo. Además, una mano habla. Habla con gestos. Sí, sí, sí. Es un tema, mira, yo la verdad que voy a hacer hincapié justamente a este seminario para ir salvando y para saber, ¿sabes? En realidad, para que la gente sienta que este seminario le sirvió para ir perdiendo el miedo a las cosas que te provoca el papel con el material que elegís, digamos, ¿no? Lo que da miedo son las manos, eso lo sé desde que soy dibujante, hasta que se suelta de una manera el dibujante y empieza a amigarse con esa forma tan compleja, tan llena de articulaciones y de expresiones, porque juega con las dos cosas, anatómicas y de expresiones. Ya hicieron ediciones anteriores, ¿no? ¿Cómo? ¿Se hizo antes? Hicimos el primer seminario, por eso se llama la segunda parte, digamos, de Memorias del Cuerpo. El primer seminario también tuvimos muchísimo éxito y también bajo el nombre de Memorias del Cuerpo. Perseguimos este título de Memorias del Cuerpo porque aquí lo que se trabaja es un poco lúdico, es jugar con poses ágiles, rápidas del modelo, ¿no es cierto? Que te permiten dibujar el concepto rápido de la figura humana, como lo comúnmente llamado boceto, y después vos, en tu intimidad, en tu casa, con la memoria que tenés, empezás a rescatar lo que te interesa de la figura humana, digamos, de la parte anatómica y todo eso. Perfecto. Bueno, ¿dónde va a ser Gaby? ¿En qué lugar? ¿Qué hora? ¿Cómo pueden inscribirse? ¿Cómo pueden participar? Bueno, el flyer que tenemos acá, ¿verdad? Da los datos específicos para poder inscribirse. Esto, uno se puede inscribir al Instituto de Expresión Visual. ¿Ves? IG arroba Instituto de Expresión Visual, allí tenés toda la información y las clases presenciales como taller se dan justamente en el Instituto de Expresión Visual que queda en la Facultad Sociales, digamos. Ciencias Sociales, sí. Ciencias Sociales, que allí funciona el Departamento de Artes Plásticas y ahí también funciona el Instituto de Expresión Visual. En la Facultad Sociales, sí. Miércoles de 18 a 21 horas, desde el 27 de abril al 8 de junio, es así, en el Instituto de Expresión Visual en el CUM de la Universidad Nacional de San Juan. Perfecto. Complejo. Es eso. Y las Malvinas de la Universidad Nacional de San Juan. Sí, señor. Bueno, está hecha la invitación. ¿Esperan un número importante? Mira, ya llevamos varios inscriptos, así que yo particularmente estoy contento porque evidentemente eso fue el resultado que arrojó el primer seminario que dimos. Así que sí, estamos expectantes para ver qué se nos viene, qué se nos viene con el segundo... Con la segunda edición. Memoria del Cuerpo. Bueno, toda la suerte, mucho éxito, ¿eh? No, muchísimas gracias. Gracias por venir y por la invitación para mucha gente que seguramente va a estar participando. Gracias por la invitación a ustedes. Omar, antes de pasar de un lado al otro, vuelve el Sonda, ¿sabías? Pero no el diario ni el grupo, el autódromo. Ah, vuelve, no me digas. Sí, le pasamos la nota si quiere. Ah, lo veamos. Vamos con la nota. Cuénteme. Gracias.